Hay cuestiones de gestión que no se pueden soslayar, por ejemplo lo relacionado a litio. Fíjate vos que a nivel nacional las áreas de minería, las áreas de energía, están muy comprometidas en lo que es la producción de litio, en el triángulo de litio en el país. Bueno, precisamente Santiago del Estero va a tener un engranaje importante y un rol importante dentro de no mucho tiempo, hacia fin de año estarían llegando contenedores para el montaje de lo que será la planta de producción industrial de litio, que el funcionario nacional con el que hablamos hoy nos dice, o por lo menos nos citaba como ejemplo las experiencias que hay de desarrollo industrial en China, Corea, Japón. Y esto que va a ser toda una experiencia para el país, con todo lo que puede significar una planta industrial en la provincia. Así que bueno, precisamente el litio que se viene a Santiago del Estero. Vamos a recibir la producción de Catamarca. Así que si te parece, vamos a estos detalles que nos dio Jorge González, que es el director nacional de promoción y economía minera. Hoy estuvimos conversando con él precisamente sobre qué es lo que se proyecta para Santiago del Estero, que es casi inmediato, como te digo, a fines de este año, ya vamos a tener novedades en el parque industrial. Qué bueno, ¿lo compartimos? Dale, lo vemos. Lo que se prevé con la planta es escalar a grado industrial lo que es el armado de celdas y baterías de litio, de ion litio, en Argentina, en una primera etapa pensando quizás para el almacenamiento de energías renovables, para ese destino, ese tipo de baterías. Pero sería avanzar lo que ahora se está haciendo en la plata a menor escala, avanzarlo hacia un grado industrial. Lo que va a suceder en Santiago del Estero es una iniciativa de ITEC, que es la rama tecnológica de YPF, que está tratando de abarcar lo que es toda la cadena de valor del litio, ya ha conseguido salares en Catamarca para poder empezar a explorar la zona y empezar a producir en un futuro cercano su propio carbonato de litio. Y, digamos, hacia aguas abajo, lo que avanza ITEC en su estrategia es en la industrialización de este carbonato en el armado de celdas y baterías de litio, que su planta de escala industrial estaría aplicando en Santiago del Estero. En Catamarca, Salt y Jumbo, lo que tenemos es muchos proyectos avanzando en la etapa de construcción para obtener carbonato de litio, que esto también es importante resaltarlo porque estamos hablando de una actividad que se hace alejado de las grandes urbes, que agrega muchísimo valor agregado en la generación de este producto, carbonato de litio, que es un elemento químico bastante complejo de elaborar. También celebramos eso, el avance de esos proyectos que en el futuro cercano nos podrían posicionar como el primero o segundo productor mundial de carbonato de litio, es muy importante. Claro, según los plazos y los términos que están manejando, se habla de que hacia fin de año estarían llegando los contenedores de China, por ejemplo, a nuestra provincia, ¿no? Con respecto, para lo que sería el montaje de la planta esta que estamos hablando, de escala industrial, y empezar a avanzar en el ensamblado de estas baterías. Ya se está haciendo algo en La Plata, también DITEC, y se espera escalar en Santiago del Este. Bien, esto va a tender trascendencia nacional e internacional, ¿no? En toda la región, en toda Latinoamérica. Sí, es un avance importante, el único país de América Latina que formaba el triángulo litio, que estaba en la parte industrial con intervención estatal, era Bolivia. Chile también está deseando avanzar en esta industrialización, en materiales activos, y nosotros estaríamos dando los primeros pasos importantes en este sentido. También recalcar que ITEC ha logrado un acuerdo de compra con la empresa LIBEN, que es uno de los que opera los proyectos en Catamarca, para poderse hacer de la materia prima, de este insumo en el armado de celdas, que sería el carbonato de litio. O sea, ya hay una unión entre privados, este mixto estatal-privado que es YPF y TEC. Entonces, celebramos estas uniones que dan avances muy importantes en esta materia. ¿Se hizo una proyección de la escala de producción que va a haber en cuanto a baterías, capacidad? No sé si en cuanto a baterías, sí se estuvo viendo cuánto tendría que ser la inversión, por lo menos en la planta, y estamos hablando de 300 mil dólares para el montaje de esta planta, que claramente va a generar puestos de trabajo, y esto es muy importante para la provincia de Santiago del Estero, además del conocimiento en la zona que genera, que permite que si bien esto en un escenario de transición energética, donde el litio quizás en algún futuro puede ser reemplazado por otro material con una eficiencia energética mayor, el conocimiento ya va a estar en el país. Entonces, eso nos permite quizás en un grado de sustitución seguir procesando otro mineral, que sea las baterías en ese momento, que tenga otra tecnología, nos va a permitir hacer ese salto, digamos. Bien, Jorge, aparentemente hay una distinción entre lo que serían baterías para almacenamiento y lo que es energía renovable para vehículos eléctricos, ¿puede ser? Claro, lo que estamos hablando es de tamaños, los detalles de la batería, ¿no? Si estamos hablando para baterías de almacenamiento de energías renovables, el tamaño quizás no es una preocupación, el peso no es una preocupación. Cuando estamos hablando de un auto, ahí sí empieza un balance entre el peso de la batería y la energía de la misma, porque si es demasiado pesada quizás consume mucha energía para poder desplazarla dentro del auto y eso no es más eficiente. Entonces, el detalle fino de la batería para un auto eléctrico es mayor que una batería para energías renovables. Bien, pero dentro de este ambicioso proyecto de la planta para Santiago del Estero está pensado todo, ¿no? Todo tipo de producto que tenga como base litio. Entiendo que sí, pero la primera etapa va a ser baterías para energías renovables. Creo que ese va a ser el primer paso, ver que esté todo el know-how, el conocimiento que se necesita, perfeccionar las técnicas, porque hasta ahora se ha hecho a escala piloto, no es lo mismo una planta industrial que una planta piloto y eso va a representar muchos desafíos que se van a tener que ir resolviendo a medida que se van presentando y por eso la primera escala va a ser seguramente, esto habría que hablarlo con gente de ITEC, Roberto Salvareza, que está muy en el tema, como va a ser una primera etapa, yo calculo que va a ser para energías renovables. Se agrega una actividad industrial nueva, importante, que va a requerir de una gran cantidad de profesionales. Santiago Estero consigue una nueva actividad económica que va a requerir de una gran cantidad de profesionales, muy capacitados, porque este tipo de tarea, que es la preparación de materiales activos y celdas para baterías, actualmente a grado industrial se está haciendo en tres países del mundo, China, Japón y Corea, entonces es un paso importante y va a demandar muchos puestos de trabajo y de alta calidad. Bueno, muy bien Rogelio, te darás cuenta las aspiraciones de este proyecto, lo que va a significar para la economía de Santiago del Estero, a nivel de puestos de trabajo, de profesionales que va a demandar y esto recién se va a comenzar a visualizar hacia fines del 2023 y a lo mejor principios del año que viene. Bueno. El litio y todas sus regalías también va a llegar a Santiago del Estero. Gracias, Carlos.